Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti, me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera Que sueño, sí, para enamorarme Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que a su paso dejó, es un beso que no pasa de un beso Y una caricia que no suena sincera Un te quiero y te quiero Y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí, la maldita primavera ¿Qué importa si, para enamorarme? Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera Basta una hora, pasa ligera, me maldita solo a mí Déjame amarte, como si el amor viviera Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí ¿Qué importa si, para enamorarme basta una hora? Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, para ti y para mí Na, 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 na